Continuamos con más de las noticias del entretenimiento en Estrenos y Estrellas. Este domingo 13 de enero se realizó la edición número 70 de los premios Globo de Oro en Los Ángeles, siendo Ben Affleck el gran triunfador por Argo en la categoría de Mejor Película Dramática y Mejor Director. Las películas y series más premiadas fueron Los Miserables, Homeland y Game Chains, cada una con tres Globos de Oro. El musical inspirado en la novela escrita por Víctor Hugo, Los Miserables, obtuvo el título de Mejor Película de Comedia o Musical. Su protagonista, Hugh Jackman, fue premiado como Mejor Actor en la misma categoría y el tercer galardón que obtuvo la cinta fue para Annie Haraway y como Mejor Actriz de Reparto. De Django desencadenado obtuvo los trofeos de Mejor Actor de Reparto para Christopher Walsh y Mejor Guión para Quentin Tarantino. Mientras que la categoría de Mejor Actor Dramático fue para Daniel DeLewis por su interpretación de Lincoln, el expresidente de los Estados Unidos. Por su parte, la cinta Amour de Austria fue la Mejor Película Extranjera, mientras que el Globo de Oro para la Mejor Película Animada fue para Brave. Jessica Chanston y Jennifer Lowens fueron las mejores actrices de drama y de comedia o musical, respectivamente por Zero Dark Thirty y Silver Lenin Playbook. Las premiaciones musicales a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original fueron para Michael D'Anna por Life of P y para la británica Adele por Skyfall. Por otro lado, la serie de televisión Homeland fue una de las grandes ganadoras con los tres trofeos como Mejor Serie Dramática. Este año el premio honorario lo obtuvo la actriz Teddy Foster. Y cambiamos de tema porque David Guetta puso a vibrar a los venezolanos en el campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar ante unas 12.000 personas. En representación de nuestro país estuvieron los DJ Porfirio y el veterano Oscar Leal, quienes fueron los encargados de comenzar a encender el show. Luego hizo su aparición triunfal David Guetta y en apenas segundos empezó toda la paraferraria visual que suele acompañarlo en cada una de sus fiestas. Pantallas gigantes, más de 120 luces móviles y una cortina de LED que proyectó durante casi toda la noche imágenes coloridas en la discoteca gigante a cielo abierto en la que se transformó la Universidad Simón Bolívar, que recibió la nueva gira de Guetta titulada Nothing But The Beat Too. Y el primogénito de los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William, nacerá en el mes de julio. Así lo confirmó un portavoz del Palacio St. James a través de una nota oficial en la que también se informa del estado de salud de Kate, quien continúa en franca mejoría de sus malestares del embarazo. En dicho comunicado, sin embargo, no se da a conocer el sexo de quién será el tercero o la tercera en sucesión al trono de Inglaterra. Tampoco se confirmó acerca del día concreto del nacimiento. Solo se limitaron a decir que será para el mes de julio. Alejandro Sanz y Carlos Vives fueron los encargados de cerrar con un superconcierto la versión número 52 de la Feria de Manizales en Colombia, donde ganó nuestra Ivana Valle. Las superestrellas deleitaron a cientos de fanáticos quienes corearon sus grandes éxitos. Sanz interpretó además los nuevos temas de su más reciente disco La Música No Se Toca, mientras que Carlos Vives puso a todos a echar un pie al ritmo de su vallenato. Y a continuación las películas más taquilleras durante este fin de semana en los Estados Unidos. Siru Daur Tirti, la polémica historia sobre la búsqueda de Osama Bin Laden, ocupó el primer lugar en la taquilla, recaudando 24 millones en su estreno. La parodia sobre la película de terror A Haunted House se ubicó en el segundo lugar con 18,8 millones de dólares, mientras que Gangster Squad debutó en el tercer puesto con 16,7 millones de dólares. Así llegamos al final, yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a la emisión estelar de Estrenos y Estrellas. Gracias Federica. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero.